Youtuberos si nos fijamos bien que al abrir la herramienta de degradado de photoshop por primera vez en la pestaña edición de degradado siempre aparecerá fusionado el color frontal y el color de fondo que se encuentran aquí que también pueden ser otros colores ahora si pulsamos sobre la flecha selector de degradado aparecen estos packs de degradado que son los originales de photoshop y como podemos ver son degradados sencillos que no tienen mucho brillo pero igual sirven para nuestros proyectos en la edición de imagen ahora si nos fijamos bien aquí aparecen estos packs de degradados que los hemos añadido o instalado en photoshop pulsamos sobre este pack de degradado y podemos ver aparecen muchos más degradados que son más bonitos y tienen más alegría para la edición de nuestras imágenes en photoshop para las personas que no saben para qué sirven estos degradados ahora vamos a ver que son muy sencillos de usar para el ejemplo vamos a usar esta misma imagen que no tiene fondo ni nada detrás es decir es una imagen en formato png para este ejemplo lo ideal es crear una pared o capa nueva para poder pintar con uno de los degradados y se hace presionando sobre la pestaña crear una capa nueva y la capa o nueva pared ha aparecido aquí y la ponemos detrás de la imagen original ahora nos aseguramos que la capa nueva o pared aparezca destacada como vemos aquí ya que es lo que vamos a editar y ahora vamos a pintar con uno de los degradados original con uno de los degradados originales de photoshop y para este ejemplo presionamos sobre este degradado presionamos sobre la opción degradado lineal y ahora el cursor lo ponemos aquí y estiramos y ya tenemos coloreado detrás de la imagen con un degradado lineal y recuerde hemos pintado la capa o pared que está detrás de la imagen ahora vamos a repetir usando uno de los packs de degradado que hemos añadido anteriormente a photoshop presionamos sobre este degradado y ahora vamos a presionar sobre la opción degradado radial y ahora el cursor lo ponemos aquí y estiramos y ya tenemos coloreado detrás de la imagen con un degradado radial o circular y como el objetivo de este vídeo tutorial es aprender cómo se hace para eliminar los packs de degradados nuevos que hemos añadido o instalado en photoshop como los que aparecen aquí que no son los originales de photoshop para el ejemplo vamos a eliminar este pack de degradado y se hace presionando sobre la pestaña ventana ahora buscamos y damos un clic sobre la opción degradados y en este lugar aparecen los packs de degradados esta ventana la ponemos aquí y ahora buscamos y presionamos sobre el pack de degradado que vamos a eliminar aparecer estas opciones y presionamos sobre la pestaña eliminar el grupo y en esta ventana damos un clic en ok como usted puede ver es muy sencillo de eliminar el pack de degradados originales o nuevos en photoshop así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo ver la pantalla de la computadora en la tv sin usar cables y este link para aprender cómo quitar el fondo las imágenes online con removbg y este link para aprender a traducir el audio de cualquier vídeo de youtube al idioma español y este link para aprender cómo se hace para quitarle el fondo a una imagen en excel